¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues sí, otra fiesta lo que viene siendo este 27 de enero del 2024 en lo que viene siendo los 15 años de Cislaldi por ahí en Ocampo, Tamaulipas donde todos están cordialmente invitados Sí, como oyeron, todos están cordialmente invitados A eso es la 1 de la tarde, por ahí será la misa en la parroquia Santa Bárbara de Ocampo, Tamaulipas Por ahí a las 12 de mediodía se están citando a todos los cabalgantes Ahora sí que en el parque 20 de noviembre para que acompañen a esta bonita quinceañera A las 2.30 de la tarde por ahí será la rica comida Ahora sí que en la cuadra Durán y Guzmán Y en la noche en el bailongo, por ahí estará Misión Norteña Mi tristeza mi enemiga de una vez te digo que no permitiré Pues bueno cordialmente todos invitados lo que es a la cabalgata, a la misa, a la comida y al gran bailongo para que vayan a disfrutar con Cislaldi y sus 15 años allá en Ocampo, Tamaulipas Dios me los bendiga mucho y arre por Dios alcanza Y vámonos para la bailiga Y vámonos para la bailiga